¿Y esto qué dice? Su rey de sobre dorado También cantaba el guampolo Al amanecer el día También cantaba el guampolo Al amanecer el día Yo que me miraba solo Con eso me entretenía Yo que me miraba solo Con eso me entretenía Oye, los ganchos Con eso me entretenía Cantaba la gallineta También arrapaba con gona Cantaba la gallineta También arrapaba con gona Yo que vida vive inquieta Las iris que dan las horas La perrica y vive inquieta Las iris que dan las horas Oye, los adeos Cómo cantaba la pava con gona Allá por la campana, compadre Tenga en esas manos todo el mundo ¡Ey! 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 ¡ Me encantaba el guapolo al amanecer el día Me encantaba el guapolo al amanecer el día Y aunque me miraba solo, con eso me entretenía Y aunque me miraba solo, con eso me entretenía Me encantaba el guapolo al amanecer el día La fama con hora, tema del maestro Andrés Dandero Fiesta, fiesta en San Jacinto Y dice así, una, dos Allá en San Jacinto, la fiesta está buena Allá en San Jacinto, la fiesta está buena Con rumor de cumbia y un poco de vela Con rumor de cumbia y un poco de vela Música Suenan los tambores, la gaita se queja Suenan los tambores, la gaita se queja Ya los cumbiameros cojan su pareja Ya los cumbiameros cojan su pareja Ahí nomás muchachito, suenamela, suenamela Suename esa caja compadre, ahí Ahí nomás sabroso compadre Oye, ayudita, gósela Oye, ayudita, gósela Buen maje Y mi compadre, el boni, selecto Saca la botella, compadre Vamos a parrandear Oye, Rubén Ahí nomás Música Dime, Andrés Landero Dime, ¿por qué te fuiste? Dime, Andrés Landero Dime, andrés Landero Dime, ¿por qué te fuiste? Te fuiste pa'l cielo San Jacinto es triste Te fuiste pa'l cielo San Jacinto es triste ¡Ea! ¡Hay que agüe!